Estrella de la noche, brilla en la inmensidad del mar, te vagas por la noche en soledad, pegándole a mi vida un amor. Estrella de la noche tú serás la compañera fiel, de mi canción, te vagas por la noche en sila de romántica humedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche, brilla en la inmensidad del mar, te vagas por la noche en soledad, dejándole a mi vida un amor. Estrella de la noche tú serás la compañera fiel de mi canción, te vagas por la noche en sila de romántica humedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Tú que por su entona puedes ver, asómate a la reja y dile que mi corazón suspira por tu amor, y yo me estoy muriendo de dolor y yo me estoy muriendo de dolor. Dime que una palabra nada más, que salga de tus labios podrá ser, la gracia de la noche en sila de romántica humedad, bajo la noche en sila de romántica humedad, y yo me estoy muriendo de dolor. Dime que una palabra nada más, que salga de tus labios podrá ser, cariño de mi dolor serida. Estrella de la noche brillante, que brillante en la inmensidad, del sol que va a gastar la noche en sila de romántica humedad, dejándole a mi vida un amor. Estrella de la noche tú serás la compañera fiel de mi canción, de mi canción que vagas por la noche en sila de romántica humedad, en sila de romántica humedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Tú que por su entona puedes ver, asómate a la reja y dile que mi corazón suspira por tu amor. Y yo me estoy muriendo de dolor. Dime que una palabra nada más, que salga de tus labios podrá ser, la línea de mi vida, la felicidad.